... Estamos en el Salón del Automóvil junto a Gabriel Cordomiranda, quien es el Director General de Peugeot Argentina. Gabriel, el stand muestra autos, muestra motos, scooter, muestra bicicletas y hasta un piano. Bueno, ¿cuál es el concepto con el cual se armó esta propuesta para el Salón del Automóvil de Buenos Aires? El leitmotiv es transmitir marca, no solamente transmitir un producto en particular, sino transmitir marca y la marca tiene unos valores, tiene un estilo, que lo podés transmitir con un auto y lo podés transmitir con un piano. Sobre cada objeto que ves en el stand hay una historia para contar, digamos. Yo te digo, hay un piano, por ahí no te dice nada, pero si te cuento por qué se creó el piano, quién lo creó, en combinación con qué empresa y qué filosofía hubo detrás de la creación de este piano en particular, que no es parecido a ninguno, vas a entender por qué tiene que ver con Peugeot. Es como una ambientación que te transmita todo el tiempo qué es Peugeot. Bueno, y finalmente, además de los autos que después vamos a hablar, trajeron algo que venían anunciando hacía tiempo que son motos, scooter en este caso, y algunas bicicletas. ¿Cuál es el objetivo de Peugeot trayendo scooter? Bueno, primero es que es una actividad que existe en Europa. Fabricamos scooter y fabricamos bicicletas y lo vendemos. Entonces, si existe en Europa y Peugeot Argentina es una marca tan arraigada, a mí realmente, personalmente me pareció un pecado no analizarlo, por un lado. Una cosa que ya tenés. Por otro lado, está el tema del problema de la movilidad en una ciudad como Buenos Aires. Cada vez se está haciendo más difícil, por ahí para trayectos cortos, ya el auto no es una buena solución. Entonces hay que dar respuestas a eso. O el movimiento dentro de los countries, poner otro fenómeno. Hay distintos fenómenos que se pueden analizar. Y creemos que tener bicicletas y motos de marca Peugeot con el estilo Peugeot, o sea, con una cuestión de diseño que tiene que ver mucho con nuestros autos, pero aplicados a esos productos, puede ser una oportunidad de negocios interesante para nosotros y algo interesante para los consumidores. Entonces empezamos a analizar este proyecto, que está en una etapa todavía intermedia, no podemos anunciar fechas. Si bien las bicicletas van más rápido que las motos en cuanto a la posibilidad de venderlos en Argentina. Pero no quisimos desaprovechar el Salón de Buenos Aires, que, no sé, pasarán 500.000 personas por el Salón de Buenos Aires o más, para poner exactamente los productos que pensamos que venderíamos cuando lo lancemos. ¿Están evaluando al mercado, de alguna manera, a ver qué les dice la gente? Porque son los modelos, hay muchos modelos de scooter que tiene Peugeot. Nosotros trajimos cuatro, incluso la Metrópolis, que es de tres ruedas, dos adelante y una atrás. Y también la gama de bicicletas es amplísima. Nosotros trajimos las que nosotros elegiríamos para vender en el país. Entonces acá va a pasar mucha gente y vamos a tener, incluso ustedes los periodistas, y vamos a recibir algún tipo de feedback que va a nutrir nuestro proyecto. Supongamos que haya aprobación de parte del público sobre estas motos. ¿En qué momento harían un lanzamiento comercial? Las motos yo diría que hay que pensarlo para la segunda mitad del 2014, no antes. Porque todo el tema motos tiene una regulación, vamos a llamarle, particular, que requiere, de alguna manera, que vos ensambles las motos. La bicicleta es distinta porque ahí ya hay un socio que es Rodados Aurora, un fabricante de bicicletas. Sí, emblemático de la Argentina de hace décadas. Emblemático que esa empresa es la que va a tener la licencia de importar y armar. Entonces nosotros vamos a avalernos de esa parte de ellos y nosotros vamos a comercializar junto con ellos. Y ahora hablemos de los autos que es el leitmotiv de este salón. ¿Qué propuesta automotriz trajo Peugeot para este salón? Bueno, mencionaría dos para ser sintético. Por un lado el 208, que era la renovación que nos faltaba, la serie 2, no la habíamos renovado, habíamos puesto todo el resto en la generación 8, faltaba la serie 2, que es el segmento más importante de las ventas en Argentina. Con lo cual no es menor terminar con esto, es como completar un ciclo con una bala de plata, digamos, es muy importante. No es un auto para vender poca cantidad, es un auto para vender mucha cantidad, para recrear un poco el éxito que tuvieron el 205, el 206, el 207 en su momento. Entonces este es el lanzamiento realmente más fuerte. Estamos muy orgullosos de poder estar presentando el auto hoy, 19 de junio, y garantizar que el primero de julio la gente va a poder ir a los concesionarios, comprarlo y llevarlo. Acá no vamos a andar con preventas y te doy dentro de 90 días. O sea, el lanzamiento y a la venta. Lanzamiento y a la venta, y el stock en las concesionarias, y entrega inmediata hasta que se acaben, ¿no? Que espero que ocurra. Bueno, ¿y el segundo modelo? Yo mencionaría el 4008. ¿Por qué menciono el 4008? Porque Peugeot nunca tuvo un 4x4, una camioneta 4x4, ni acá ni en ningún lado. Entonces, fruto de nuestra alianza con Mitsubishi, que es una alianza mundial, pero destinada solamente a algunos mercados para vender, permite que hoy tengamos una camioneta con la robustez de un 4x4 y las características off-road propias de las camionetas japonesas, pero con un look exterior, un diseño exterior, bien Peugeot, bien bonito. Sería mecánica japonesa, diseño francés. Exactamente, exactamente eso. Creo que esa combinación va a ir muy bien. Es un 4x4 compacto, de esos que te pueden dar la dualidad de usarlo para la ciudad, porque no es un auto muy grandote, y salir a todo terreno cuando lo necesitas. ¿Este vehículo viene de Japón directamente? Sí, viene de Japón. Muy bien, te agradezco mucho, Gabriel. Con nosotros estuvo Gabriel Cordo Miranda. Seguimos con Autoscanner en el Salón del Automóvil de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!